Por eso vine, Matilde, para decir la verdad, para poner en su lugar a la señora Roselena. Mi niña Roselena. Sí, Matilde. Te veo mucho mejor hoy que los días pasados. No sabes la angustia que me provoca verte mal. Yo lo sé, Connie, lo sé. Y te ofrezco una disculpa por todos los malos momentos que te he hecho pasar, hermanita. Gracias. Gracias por estar siempre a mi lado. Roselena, pase lo que pase, eres mi hermana. Y te quiero, te quiero mucho. Y siempre voy a estar junto a ti. Gracias. Gracias, Connie. Ahora yo quiero pedirte que me ayudes a recuperar el amor y el respeto de Rodrigo. Ya lo viste ayer cuando yo propuse el brindis. Se portó tan grosero conmigo. Me dijo cosas espantosas. Sí, sí fue un momento difícil para todos. Pero hay que entenderlo, Roselena. Está profundamente herido. Sí, sí, sí. Pero esto que él me recrimina ahora, me lo va a agradecer después. Cuando se dé cuenta de que todo lo que yo hago es por su bien. Roselena, Rodrigo no es un hombre que se deje dominar. Tiene sus propias convicciones y un carácter fuerte. Y tú te metiste en su vida. Y es precisamente ese carácter ingobernable de Rodrigo lo que me ata de mano. Ayúdame, Constanza. Ayúdame a reconciliarme con mi hijo, por favor. Yo, como siempre, siempre te voy a ayudar. Pero... Yo estoy muy desconcertada, Roselena. No te reconozco. A veces pienso que... que no sé quién eres. Pero ¿por qué me dices esas cosas? Tú sabes todo de mí. Eres mi hermana. Me sorprendes, Connie. No, yo... Yo no sé todo de ti. Fuiste a buscar a Claudio Linares y no me has dicho que le dijiste. ¿Cómo que qué le dije? Le dije la verdad. ¿Cuál verdad, Roselena? Es la verdad. Solamente la verdad, Connie. La verdad es una, Roselena. Y si tú se lo hubieras dicho, Claudio estaría aquí recriminándote que le hayas regalado a su hija cuando era una bebé. ¿Y a mí qué be dices? Yo no soy Claudio Linares. Cada quien reacciona diferente. Si Claudio se quedó tan tranquilo después de que yo le dije la verdad, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué le dijiste a Claudio Linares? Connie, yo te pedí un consejo acerca de mi hijo Rodrigo, no que habláramos de Claudio Linares. Ay, hermana. A veces eres muy rara. Málgame, pero qué casa tan grande, ¿no? Yo nunca me imaginé una casa así. Se ve que al señor Torres Landa le ha ido muy bien. Ande, pues, está más grande que nuestro pueblo, Paz. ¿Qué? ¿Aquí no es donde usted trabajó? No, no, yo trabajé con ellos, pero era una casa más chiquita, muy bonita, muy bonita, pero sin tanto lujo, sin tanto exceso. Oiga, comadre, ¿y si no nos dejan entrar? Oiga, ¿y cómo le harán para tener esta casa? No, válgame, no sé. ¿Nos dejarán entrar? ¿Cómo que no nos van a dejar entrar? Si no nos dejan entrar, yo le mando a hablar a mi hermana Matilde. Hola, Estelita, ¿cómo está? Gracias. ¿Viene a ver a Matilde? Sí. Pásale, pásale, déjalas pasar, por favor. Aquí está. Uy, ya tenemos el USB. Cuál es. Buenas tardes. Si sigues haciendo tus terapias así de bien, estoy segura que muy pronto te vas a recuperar. Y espero que estés cerca para verlo. Buenas tardes. ¿Qué hacen aquí? ¿A dónde van? Yo quiero hablar con la señora. ¿Cuál señora? La señora Torres Landa. ¿Qué está pasando aquí? Ay, Estelita, ¿qué haces aquí? Matilde, la señora Paz viene a hablar con tu patrona. ¿Paz? Sí. Paz Flores de Jacinto, la madre de Luciana. Ya estoy aquí de regreso, Matilde. Sí, sí, Paz, ya veo. Solo que mi niña Roselena no está. Pues yo no me voy a mover de aquí hasta hablar con la señora sobre mi hija Lucía. Oiga, pero esta no es su casa, ¿eh? Momento, Brígida. Estela, tú y la señora espérenme en la cocina, por favor. Sí, Matilde. Mejor esperamos allá. Véngase, Magda. Ánimo, comadre. Venga. Venga, por favor. Paz. Venga, por favor, a mi cuarto. Sí, cómo no, Matilde. Pase. Con gusto. Bueno, ¿y qué? ¿Estoy pintada o qué? ¿A qué hora regresa el padrón esto? No sabré decirle. Bueno, dile, por favor, que vino la señora Roselena Torres Landa, que me urge hablar con él. Está bien, señora. Yo también sabía que este momento iba a llegar, Paz. Prígida, ¿qué se te perdió? ¿Algo? ¿Qué quieres saber? Si quieres, pasa para que oigas mejor. Yo nada tengo que oír de sus chismes. No tengo esa costumbre. No es mi estilo. Entonces, vete a ocupar de tus cosas. ¿Qué? ¿Qué? Así no nos molesta esta mujer. Llegaste justo cuando estaba terminando mi terapia. Es que tengo tantas cosas en la cabeza que se me fue que hoy empezabas. En cuanto me dijo Matilde que aquí estabas, me vine lo más rápido que pude. No te preocupes. Lo bueno es que se me ocurrió ir por Luciana. Para mí es muy importante que estuviera en mi primer terapia. Y voy a estar todas las veces que me lo pidas. Bueno, ¿y cómo te sientes? Muy cansado. Tengo sueños. La verdad es que estoy un poco agotado, pero bien. Bueno, esa es buena señal. Ahorita mismo te lleva Cuco a la casa para que descanses. No, no. Primero pasamos a dejar a Luciana. No, no es necesario. Yo me puedo ir sola. No, Luciana. Sí te voy a llevar. Me hiciste el favor de acompañarme y tú sabes cuándo te lo agradezco. Muchas gracias por hacerme parte de este momento tan importante. A ti. Gracias a ti. Y ahorita que me suban a la camioneta ya te llevamos. Que no. Usted tiene que descansar. Bueno, tú tienes que descansar. No, Luciana. ¿Cómo se te ocurre? Bueno, si quieren yo la llevo. No, gracias. ¿Segura? Señor, su camioneta ya está lista. Está bien. Está bien. Vete a descansar. Bye. Señor Torreslanda. Sí, dígame. Se le olvidó firmar la próxima cita para el joven Patricio. Sí. Le juro, Matilde, nunca fue mi intención regresar. Pero ¿sabe lo que sentí anoche? Cuando mi hija me contó la forma humillante y cruel como la trató la señora Torreslanda durante todo este tiempo. ¿Cómo manipuló a su hijo para separarlos, haciéndola parecer una cualquiera? ¿Cómo le rompió el corazón apartándola del hombre al que ama? ¿Qué te puedo decir, Paz? Solo que es un hecho que el destino, tarde o temprano, se encarga de poner las cosas en su lugar. Por eso vine, Matilde, para decir la verdad, para poner en su lugar a la señora Roselena. Mi niña Roselena. Sí, Matilde, si su patrona no se hubiera encargado de hacerle pedazos la vida, mi Luciana, yo no estaría aquí. Pero no voy a permitir que le siga haciendo daño. Dígame, Matilde, la señora Roselena sabe muy bien quién es mi Luciana, ¿verdad? Sí, Paz, sí lo sabe. Lo descubrió hace poco. Y aún así tiene la desfachatez y el cinismo de tratarla como la trata. Bueno, esa mujer es un demonio disfrazado de ángel. No, Paz. Lo que pasa es que tiene mucho miedo de que al descubrirse la verdad, su familia la juzgue por lo que hizo. Esa es una justificación absurda, una cobardía digna de un canalla, no de una mujer que tanto alardea de su rectitud, de su religiosidad. Ah, y con mayor razón, Matilde, debería tratar bien a mi Luciana simplemente por respetar la memoria de la mujer que le encargo a su hija. Le dijo usted que yo estaba dispuesta a venir a decir toda la verdad. Sí, y me dijo que está dispuesta a enfrentarte. Pues aquí estoy. Y si es necesario, sí se lo voy a decir. No me duele por mí, Matilde, no, sino por Luciana, porque va a perder parte de su vida. ¿En qué momento, Matilde? Mi hija Luciana se le ocurrió venir a probar suerte. Ay, no. Yo nunca debí permitir que saliera del pueblo. Lo que tienes que tener bien claro, Paz, es que aunque Luciana sepa la verdad, para ella su madre siempre vas a ser tú. Ella te adora y vive eternamente agradecida contigo y con Galdino por todo lo que han hecho por ella como sus padres. Yo lo sé, Matilde, pero es probable que se vaya a sentir traicionada cuando sepa la verdad y yo voy a tener que cargar con ello el resto de mi vida. Se va a sentir traicionada. Al final a ella no le tocaba vivir la vida que ha vivido, Matilde. Ayer, ayer estuvo con nosotros el licenciado Claudio Linares. Usted sabe lo que eso fue para mí. Ver al padre, a la hija juntos. El licenciado Linares es un hombre tan cálido, tan amoroso, tan necesitado de cariño y que era a Luciana como lo que es su padre. Si, Paz, Luciana tiene derecho a saber que su padre está vivo. Tiene derecho a llevar una vida acomodada, sin privaciones. Y sobre todo, Matilde, tiene derecho a convivir con su padre si así lo desea.